Espacios y tendencias, porque todos tenemos algo que construir, es presentado por Este espacio es auspiciado por la Facultad de Medicina de la Universidad Unida. Toda la información nutricional a tener en cuenta para el cuidado del cuerpo en intensos días de calor y durante ejercicios físicos, a través de interesantes consejos de la Universidad de la Integración de las Américas, que cuenta con un importante grupo de profesionales en el área de la salud. En el programa de hoy hablaremos sobre la nutrición en el fútbol juvenil. La alimentación del futbolista adolescente o del niño es importante para garantizar el crecimiento, el desarrollo y un rendimiento deportivo óptimo, pero es un área poco estudiada. Los beneficios de una buena alimentación son los siguientes. Una ingesta de una cantidad adecuada de nutrientes, desarrollo del máximo potencial genético, desarrollo de su pubertad en el momento adecuado, fortalecimiento de los huesos, optimización del entrenamiento, mejora del rendimiento físico, mejora de la recuperación después del ejercicio. Menores riesgos de lesiones, composición corporal adecuada y la implementación de una buena costumbre alimentaria. Si bien son numerosos los beneficios, es habitual que los niños o los adolescentes tengan malos hábitos alimentarios. En la práctica se suele detectar que los problemas nutricionales más comunes son el desayuno insuficiente por falta de hábitos o tiempo, entrenar y o jugar en ayunas, almuerzo pobre por falta de tiempo entre el colegio y el club, la escasa hidratación diaria, que es algo muy preocupante. El apetito es usado como guía para la cantidad de alimentos que se debe consumir, cuando en realidad lo que se debe tener en cuenta es comer con disciplina y no por el apetito. Lo mismo también se considera para la sed, no debemos esperar a tener sed para hidratarnos. Otro de los problemas sería la selección de alimentos que es deficiente. Varios de los chicos viven en las pensiones o en los clubes donde a menudo la comida es monótona y se cansan de comer pastas todos los días. Debemos variar con proteínas y otro tipo de carbohidratos. También otro problema serían las escasas o nulas estrategias nutricionales de rehidratación, pospartido o entrenamiento. Se debe tener muy en cuenta ese tema de la hidratación debido a que puede haber un shock en el niño. En cuanto al fin de semana, suelen ser muy desordenados en la alimentación. Los días de partido generalmente tienen poca comida y de mala calidad. Eso se debe evitar si se pretende conseguir que el niño tenga un buen rendimiento. También debemos evitar el salteo de comidas. Gracias. Gracias.